Hola que tal amigas y amigos sean... Me di un golpe Estas cosas solo me pasan a mi Hola que tal amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos Yo soy Alexo y esto es y seguirá siendo por el resto de la vida Así es, mundo Alexo, como lo dice esa voz muy masculina, muy macha Y de eso se trata este video, del macho masculino Que, no mentira, se trata del Takanakui Que es un festival que se hace en Cusco Por las épocas decembrinas De hecho el 25 de diciembre se hace todos los años el Takanakui Y es un festival en donde la gente se reúne para repartirse golpes Repartirse golpes, pero no es acto salvaje Les explico un momento porque estoy haciendo este video Porque lo que pasa es que en mi video anterior El cual van a poder ver, acá va a salir como una etiqueta o una cosa Allí van a poder ver en mi video anterior Ahí yo hablé de las 10 cosas que me parecen bastante extrañas de Perú Entre varias de las cosas hay tradiciones que son un poquito, digamos, peligrosas Que te pueden lastimar, hay gente que se lanza rocas en una especie de celebración Hay otras personas que bailando en una danza tradicional se azotan con látigos y ese tipo de cosas Y también está el Takanakui Que yo me confundí y lo llamé Warmi Y resulta que no, se llama Warmi Ok, ahorita les explico esto del Warmi Ok, primero les explico una cosa que yo estaba confundido Yo pensaba que se llamaba Warmi Y Warmi es el Takanakui pero femenino O sea, las mujeres cuando hacen este tipo de combates Cuando es femenino se llama Warmi Y cuando es masculino se llama... ¿En serio? Ah, ok, no la vas a apagar Hay un señor lavando su carro El carro se le activa la alarma Y él sigue lavando su carro, como que si fuera sordo Entonces, ¿para qué le pones una alarma? Quítale la alarma, por favor Señor, estoy grabando un video Señor, no puedo creer que... Ok, ya el señor apagó la alarma de su carro Espero que no se le vuelva a activar Porque lo tengo aquí en la ventana el carro No lo puedo mostrar porque está ahí O sea, está allí mismo Enfrente de mí No puedo mostrar cómo lo haga su carro Porque sería invasión a la privacidad Pero bueno, la cosa es que el Warmi es de las mujeres Y el de hombres se llama Luto o Loto Algo así, no sé cómo se pronuncia Pero se escribe así Loto Como Loto o Luto Entonces, les explico un poco Cómo es este festival de los golpes Que no es tan malo Para mí, más bien me resulta atractivo Es un atractivo tanto turístico como todo Y se toma como un deporte Ahora se celebra en las épocas decemprinas Específicamente el 25 de diciembre Se reúne la gente y se pelea Pero hay como una especie de reglas Leyes y también hay razones para pelear No es algo tan sencillo Háganse una imagen mental De todas maneras yo voy a poner videos Para que se hagan una imagen mental más fácil Es una especie de peleas Pero con un propósito de reconciliación O sea, pelean para reconciliarse Para perdonar Es un poco extraño, sí Al principio suena un poco extraño Pero ya van a entender un poco las cuestiones Hay gente que está enmascarada Con unas especies de chullos Pero completos, ¿no? Donde solo se miran los ojos y la boca Se pone eso precisamente para ocultar su identidad Entonces en la plaza donde se reúnen Para celebrar estas festividades Estas peleas, estos combates Se reúne y sale un enmascarado El enmascarado sale Se centra en el medio del ring Por decirlo de alguna manera Y reta a una persona Dice por ejemplo Mira, yo reto a fulanito de tal a un combate Así, con la cara tapada Pero no solamente con la cara tapada Sino que también ocultan su voz Hablando más delgado Por ejemplo Yo me pongo mi máscara Y voy al centro del cuadrilátero Y digo Yo reto a no sé quién Así, así con ese tipo de tono Lo he visto así Precisamente para que no descubran Quién está detrás de la máscara Una vez la persona acepta el reto Esta persona que ocultaba su identidad Tiene que zafarse la máscara Y mostrar su identidad Mostrar su rostro Por lo general Los que combaten son Hermanos, primos, amigos Bastante íntimos Personas que tienen algún tipo de relación Algún tipo de feeling Y las razones por las que pelean Es porque han tenido Cierta rencilla Cierta pelea A nivel de incomodidad Con esa persona Y en la fecha del Takanakui Se presta para retarlo La persona puede o no Aceptar el reto O sea, la persona que retan Dice Bueno, yo acepto el reto O no, no acepto el reto Pero si no lo acepta Quedaría como un cobarde básicamente Y el otro pasaría a ganar Antes de esto Antes de explicar Que se dan golpes Quiero que sepan Y quiero que entiendan Las razones por las cuales Se dan golpes O sea, lo más común Por ejemplo Hay una chica O un chico que te gusta Esa chica se enamora De tu mejor amigo Entonces Tú quedas Con Con una especie de Celos ¿No? Te das celos Que esa persona Haya ganado el corazón De la chica que a ti te gusta Y entonces Esa es una suficiente razón Si empiezas a sentir un odio Hacia esa persona O una rabia Hacia esa persona Y entonces lo retas Y empiezas a pelear Con esa persona No vas a ganar el amor De la chica Pero por lo menos Vas a drenar La rabia que tiene Contra esa persona Y luego de la pelea Se reconcilia Ya vuelven a ser amigos Eso es lo que entendí De hecho Un saludo También quiero darle A César Acuña Del canal Un suscriptor Desde hace bastante tiempo Me dice Que Que él es de la sierra Y que él dice Que los serranos Así dice él mismo De todas maneras Voy a poner acá Básicamente lo que dice Dice que los serranos Aceptan el dolor Aceptan que la vida Es dolorosa Aceptan el dolor Como un reto A superar Y solo Aceptando el dolor Vas a dejar de tener Miedo a sufrir Y entonces por eso Hay varias tradiciones Que son un poquito Violentas Un poquito Así que Que tienen que ver Con golpes Y todo esto Porque a través del dolor Se sanan Ciertas heridas Emocionales Lo bueno De este deporte Es que no es un deporte Porque sí Sino por una razón Espectacular Y especial Que es la de Reconciliación Volver a hablarle A tu mejor amigo Volver a hablarle A tu primo Volver a hablarle A tu hermano A través de estos golpes Se vuelve a hablar Hay reglas Obviamente En este combate Como en todos los combates Es un combate Un tanto informal Muy informal De hecho Pero tiene sus reglas Y la gente lo respeta Y eso es lo que más me gusta Porque cualquiera puede Participar No es algo que Tienes que ser Tienes que practicar En un gimnasio Tienes que tener No sé qué No, no, no Cualquier persona Puede participar Del Takanakui Y puede Echarse unos golpecitos Para reconciliar Su relación El combate termina En tres variables Por decirlo así En primer lugar Cuando pasan los tres minutos Ya terminó el combate Y se mide Ahí se ve Quien está más cansado Quien está más animado Y ganaría el que esté más animado Y menos cansado La otra forma de ganar Es ya cuando le empiezas a dar golpes Y el primero que sangra La sangre El que le saque sangre a otro Ya ganó El primero que bote sangre Pierde Y ya se para el combate No se deja permitir Golpearse más Después que haya sangrado La sangre es Digamos Un sinónimo De finalización del combate Si alguien sangra Y el otro le sigue dando golpes Le dan de latigazos Para evitar que le siga golpeando Y la forma número tres De acabar con un combate Es el knockout O sea Cuando empiezan a darse golpes A darse golpes Todavía no han pasado los tres minutos Todavía no ha sangrado nadie Y le da un golpe Al switch Como dicen así Le damos en el switch Queda total y completamente Knockout Y ahí se acaba el combate No es que se No es que se tiene que parar Respira y vuelve a combatir No, no Ya el knockout Ya terminó el combate Eso me parece espectacular Me parece muy muy bien Es Aparte A pesar de ser informal Y que cualquiera pueda participar Estas reglas me gustan Me gustan Porque no son No creo que nadie se lastime Más allá de lo básico Es mejor que caerse a golpes en la calle Por odio Por rabia Por lo que sea Y que no haya un referee Y que no haya un público Viendo la cosa Es como que más peligroso Golpearse directamente en la calle Es preferible esperar al Takanakui Y retarlo Como es una pelea Lo que llaman Caballero-Caballero Y entonces Es mejor Es más sano De esa manera Que estar acumulando odio Y después terminar haciendo cualquier otra cosa Preferiblemente Asistir al Takanakui Y resolver los conflictos De esa manera Me parece interesante Incluso hay personas Que han ido De otros países A resolver sus conflictos Allá Y se han dado de golpes O sea Con sus hermanos Con sus amigos También puedes retar A alguien Simplemente Porque sí Por deporte Por lo que sea Si lo puedes hacer Pero digamos Que no es Que no es la razón Original O sea Se ha tomado más Como un deporte Los que pelean Por pelear Pero La razón El objetivo Del Takanakui Es resolver los problemas Tú tienes un problema Con tu primo Bueno Llámalo Va Serán los golpes Eso sí Cuando sangre Ya está listo Cuando no cao Está listo Y la pelea Solo va a durar Tres minutos El que esté más cansado Pierde Así mismo Entonces Me parece Bastante interesante El festival De los golpes Que hay allá En Cusco Creo Que lo hacen No sé si Lo hacen en varios pueblos O solamente Lo hacen en uno No lo sé exactamente Sé que es en Cusco Pero uno de los pueblos Que lo hacen Es La comunidad De Chumbivilcas Es uno De los lugares Digamos Donde más Se hace Este tipo De situación Y me parece Algo interesante De verdad Que arreglen Los conflictos De esa manera Me parece Un tanto mejor Que hacerlo En la calle Por su cuenta Sin jueces Sin nadie Que esté por allí Para 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 evitar Que pase A mayores Voy a acotar Algo Que me parece Interesante He visto Aquí Cuando estoy en Lima He visto Varias situaciones Que yo digo Ahora que He investigado Esto Del Takanakui Entiendo Un poquito más El por qué Suceden Algunas cosas He visto Que a veces Van personas En sus vehículos Y chocan Son dos personas Que sus características Físicas Se denotan Que son personas De la sierra Entonces Yo los miro Y ellos Se bajan Se bajan Y empiezan A discutir Quién va a pagar El carro Quién va a pagar Quién va a pagar Tú vas a pagar No Tú vas a pagar No Tú vas a pagar Y así Hay una pequeña discusión Que dura Alrededor de Uno o dos minutos Decidiendo Quién va a pagar Y quién no Entonces Dijeron algo No sé Si es que dijeron La palabra Takanakuy No lo sé Pero dijeron algo En una lengua Que yo no entendí O sea Una palabra Que yo no entendí Porque hay muchas palabras Que yo desconozco De acá Y entonces El otro Afirma Le hace así Ajá Y empiezan a golpearse Y empieza En la calle Eso pasó en la calle Y empiezan a golpearse A golpearse A golpearse Y uno sangra Y después que sangra Hace así Y quiere seguir Pero hace así Y mira su sangre Y deja Se acabó la pelea Yo vi eso Y dije Guau ¿Qué pasó aquí? O sea Por lo general Cuando ven sangre Se empiezan a dar más fuerte Porque el odio Como que Oye me sacaste sangre Ahora No Esta persona se frenó Y se frenó Y hizo así Caballero Dijo así Caballero Y entonces Como Asentando Afirmando Oye perdí Perdí Acepto mi derrota ¿Me entiendes? Dijo caballero Así Como que yo Yo pago Pues ya Perdí Entonces Ahora entiendo Que fue Un trato En donde dijeron Oye El que pierda Paga Algo así Y se fueron Cada quien por su lado Me imagino Se le darían Los teléfonos No sé Pero si Si me pareció raro Yo vi eso Si yo dije Guau ¿Qué pasó aquí? Entonces Asumo yo Que estas dos personas Son de allá Se reconocieron Y dijeron Y dijeron Bueno Vamos a resolverlo De la manera De la manera Pero de inmediato No es que vamos a esperar A diciembre Sino de inmediato Y lo hicieron así Eso Yo lo vi con mis ojos Pasó aquí mismo En San Juan de Miraflores Me quedé así como ¿Qué pasó? No entendí O sea No terminaba de entender Pero ahora investigando esto Esta anécdota Tiene un poquito más de sentido Y me atrevo a contarla Por eso Y de verdad Me parece algo Súper interesante De una manera Bastante rara Pero funciona A ellos les funciona Y quiere decir que Que sí Pues sí A veces A veces A los golpes Sanos Con refri Con todo esto Con ciertas reglas Es mejor ¿No? Resolver las cosas Y pues Me parece sano Me parece sano Porque no es algo Que te van a matar A golpes No es Dura tres minutos El que sangra pierda O el que se desmaye Con un golpe También pierde Y ya No es que se van a matar A golpes No piensen eso No es tan salvaje Así como piensan No, no Entonces bueno Yo voy a hacer una dinámica Que cada vez Que termine un video Voy a colocar Un video random Como este Que van a ver Y bueno ¿Qué tal les pareció El contenido del canal? ¿Qué tal les pareció El Takanakuy? Me gustaría saber Si alguno de ustedes Tiene problemas Con algún familiar Y le gustaría resolverlo De esta manera De hecho Cuando uno es joven Cuando uno es niño Uno resuelve así Su conflicto Con sus hermanos Se pelean Y ya ¿Entiendes? Y ya se acaba Después que termina la pelea Salen Y bailan Y juegan Y de verdad A mí A mí me parece Muy interesante Me parece Algo que no deberían Dejar de hacerlo Porque Porque hay mutuo acuerdo Es un reto Mira te reto Tú aceptas el reto Ya perfecto No es que es algo Que se va a dar golpe Al azar Como quizás La otra tradición Que si se lanzan piedras Un bando contra otro Es un poquito más fuerte Y ahí si ha habido Casos bastante extremos Como hasta llegar a la muerte Pero son tradiciones Y uno tiene simplemente Que observarlas Yo espero Que les haya gustado el video Y si fue así Por favor Denle un pulgar arriba Compártanlo en las redes sociales Para que más personas Se enteren de esto Del Takanaku Y que a mí me encantan Los deportes de contacto Yo veo todo lo que es Ultimate Fighting No me gusta mucho el boxeo Más si me gusta Las artes marciales mixtas Y esto Que es un poquito más Digamos Informal Pero me gusta Porque Por el El contexto En que se dan las cosas Porque es algo Con un propósito Ahí no se gana Dinero Ahí no hay ese problema De que no Es simplemente Para resolver Conflictos Peleas Rencillas Y subsanar La relación Que se llevaba mal Y ahora se van a llevar Un poquito mejor Bueno Sin más nada que decir Me despido Esto fue Mundo Alexo Y los dejo Con la canción De El Marcianito Protagonizada por Valentina Soy un marcianito Que va por el mundo Encontrando un nuevo lugar En mi navecita Dando vueltecitas Voy pa' Machu Picchu Aterrizar Marcianito La semana El Marcianito Porque se van a ver Gracias.